señores como están les hablo el canal de youtube nació patricio para eliminar en este 25 de abril pues claramente no sabemos cómo no sabemos cómo puede estar el mundo después así ya cuánto hemos pensado del 18 de 19 que ya son totalmente que va atrás y claramente menos para los menos para los medios televisivos que siguen con la misma con el mejor show o para los matinales que hoy no son matinales y claramente ante todo lo que está pasando lamentablemente en españa y yo creo y yo no sé si mañana hablarán parándola los matinales comunistas para decir que hay un famoso esto el otro es sólo un impulso a buscar y yo mucho comparto el reclamo de los de las redes sociales porque piden la vuelta a la fara y claramente ya mucho aprendimos que el 18 de octubre mismo eso ya que va atrás menos para los comunistas televisivos y claramente ante todo lo que está pasando en españa ante toda la situación que está enfrentando pedro sánchez y yo creo que no es momento favorable que vive el mundo de hoy que muchas las frases del periodista de boca que va por river diciendo de que de que de que luego la pandemia estaríamos un mundo mejor y ante todo lo que está pasando el mundo ante el mundo que podría extinguirse en cualquier momento y los humanos que podría extinguirse en cualquier momento por todo lo que estamos viviendo lo que está pasando israel con irán todas las protestas de los comunistas violentos en argentina en contra de mi ley y claro y claro para que sigan el show de las redes sociales claro para que de los famosos que no tienen otra cosa que decir y viajar por el mundo que sólo interesa hacer claro no supieron de ayer melón aguilar reporteando el partido del estado river y hoy el partido de fortaleza y boca porque es un periodista river de la vez ayudado por el periodista river de la vez que tiene que tiene que tiene el hipódromo chile y que es un hinche de colo colo buscar una butaca para ver a cómo jugar lindo antes de alianza lima por eso el martes la copa libertad por eso claramente claramente a todos los que estamos viviendo en el mundo y no es momento favorable a todo esto yo creo que ante todo la existencia yo creo que cuánto debe decir mucho la vidente que tiene las redes sociales de que el mundo se podría acabar en cualquier momento ante todo esto y ante todas las cosas que están pasando en nuestra vida cotidiana y claramente que acá mientras acá el show de la novela turca que nos para de los alcaldes hablando de seguridad porque esos se están llenando la boca con pan todo el día con los niños y claro que han ganado con con un país militar con volver al 73 no han ganado nada y cuánto que no se están salvando la alcaldía porque claramente para de mí a lo que muchos estamos cumpliendo de que van a terminar todos como katy barriga todo para que termine con todas las novias novios que tienen claro como camila andrés claro para que mientras están en presión preventiva para que de brisilena como katy barriga claro no faltará que mañana vaya al doctor y claro porque se le empeñó el voto y todo no por eso claramente no es momento favorable todo esto yo creo que todo lo que vivimos en el mundo en lo que hay argentina porque estos mismos quieren desaparecer a mi ley de la paz de la del mapa y así como tenemos que soportar la misma huevada de toda la semana y claro por esto mismo que van a desaparecer argentina va a extinguir a la gente y claramente a estos mismos que están en contra de fernández el mismo en contra de medaca y claro porque quieren desaparecer a la gente por esto no es momento favorable a todo esto yo creo que a todo lo que vive españa a todo lo que viene el mundo y mucho tendría la razón el presidente boca que va por ríos va a decir que no vivirían no estaríamos viviendo un mundo mejor luego la pandemia y eso nunca ha sido así y así porque ya sabemos cuántas cosas pasan en el mundo y claramente ante todo lo que hemos vivido en el mundo y para equipar y hasta ahí lo que vive la televisión la crisis del prime de telefe la de canal 13 del ex canal 13 los franqueados las 20 horas del canal 7 y 13 se amenazan desaparecer de la televisión porque esto no quieren darse cuenta de que al sol de corazón le está yendo bien el mismo TNT Sport y el milagrismo que amenaza a desaparecer el fútbol chileno el fútbol argentino claro con esa y con esa moda de no jugar partidos con jugar los partidos con esa moda de jugar los partidos sin público porque lo único que quieren tener lo único que quieren hacer para desaparecer el fútbol chileno y claramente con los flights en el fútbol que están amenazando desaparecer el fútbol chileno porque eso quieren vivir y para que actúe al robo exportar en un medio y para que digan y que todo lo que digan en televisión no salen los claramente no es un momento favorable pues yo creo que este mundo está a punto de acabarse y yo creo que este mundo puede extinguirse en cualquier momento y a todo lo que di España si llega a ocurrir un golpe estado en España ya sabemos cómo van a subir la benzina cómo va a subir el pan cómo va a subir todo y claramente hasta la amenaza de que esta turba de esta esta turba amenace desaparecer este país a los mismos que amenazaron con desaparecer Chile hace cinco años pero no hay que echarle la culpa pero no hay que echarle la culpa a todos los líderes hay que echarle la culpa por cierto diputado llamó a desaparecer Chile y a lo que seguiría haciendo siendo presidente de Chile en 2022 es como mucho pensar en Ricardo Lagos siendo el mismo que me puso el dedo de Lagos en el año 88 y después y luego 12 años después siendo presidente pero claramente muchos debemos pensar en el presidente si nos cuidó Chile si nos cuidó si defendió la patria y mucho por sus dardos contra Pinochet porque él amenazaba a desaparecer Chile y claramente ante todo lo que fue el año 2000 siendo el presidente de todos los chilenos hasta 2006 por eso claramente no es momento favorable de todo esto y yo creo que todo lo que ha sido una consecuencia de que haya el mundo y el país después de la muerte de Piñera y lo que ningún farandulero comunista habló del tema ni recordar historias todas anécdotas claro como Pagani hablando todo el día de Marador por eso no claramente no es momento favorable de todo esto yo creo que todo todo el mundo que podría extinguirse cae en cualquier momento ante todas estas situaciones y ante todo lo que vivimos hoy en nuestra vida cotidiana yo agradecí hablar todos los temas verdaderos y creo que ante todo lo que ha pasado todo lo que hemos vivido este último tiempo y claramente que este año ha sido difícil no estar con carreras en ningún casi ningún hipódromo y solamente el hipódromo chile es el único que podemos estar presente y claramente ya cuánto nos hemos cansado estos últimos años estos mismos del club hípico de santiago empleados de la familia quien es que van a desaparecer la épica chilena porque claramente jamás quisieron hablar la verdad de los mismos que nos van al hipódromo chile y sabemos cuánto ya están cansados de gómez porque él no quiere ni comentar ni un pedo lo que está pasando en la tierra para que sus radios sean comerciales relatos y resultados y nada de otra variedad y que deben hacer todo este rato tanto con tanto comercial nada es como si es como si no le faltara ni un detalle para ver a la selección argentina como juega Messi y claro porque fui al show del campeón del mundo pero ella también está cansada la gente por eso por eso claramente no es el momento favorable de todo esto yo creo que a todos los que sin duda hemos vivido este último tiempo y ante todo lo que puede pasar en cualquier momento en España y ante la amenaza de que podría desaparecer este mundo si claramente a todos los que hemos vivido en Chile y a toda esta figura como Gabriel Boric mostrando la guata mostrando el ombligo cochino para este mismo que va a desaparecer cualquier momento en este país y el mundo por él claramente va a desaparecer el mundo y por ese mismo como siendo diputado llamando a esa turba a desaparecer Chile y a golpear a violar a todos y así como estamos hoy con su amigo Flaite como estos mismos golpeando violando a todos para que tengan novia para que tengan pareja tengan hijos y para que también peor que Kamenkin con todas las novia que está teniendo este hombre por eso no es el momento favorable yo agradezco hablar todos los temas en este medio y creo que el momento como dijimos ayer de defender el periodismo verdadero de defender esta profesión verdadera y defender el periodismo deportivo futbolero y el periodismo de la hípica verdadera que estaba tomado por todos esos que van a desaparecer en los medios de hoy y ante todo lo que estamos viviendo y ante todo el momento adverso que estamos pasando cuente con nosotros nosotros hablando la verdad de todo lo que está pasando y lo que puede ocurrir en España en cualquier momento y claramente nos va a doler más 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 de lo que vivió Chile o lo que vivió en otros países en los últimos años que ya sabemos todo lo que ha sido y de todo lo que ha pasado hace 5 años que ya eso totalmente menos para los comunistas matinales para que siguen el show de desaparecer desaparecer este país que en cualquier momento va a desaparecer tengan claro señores eso es lo que puedo comentar suscríbanse al canal de youtube Nación Patricio Matilar con más vídeos junto a ustedes en este 25 de abril en este 25 de abril